¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quizás nos estamos más cerca de lo que piensas. ¡Se acuerde! ¡Ahora es la diferencia, si hubieras edición! ¡Ahora es la diferencia he estado! Esto fue dado a mí por mi padre. Era claramente un hombre de la ciencia. Era claramente un ser humano. La memoria de mi padre no será desviada por la lengua de un pirata. Margaret murió. He sumado tanto honor como un maldito maldito. Nunca podía. Llegué a la infancia en una orfanía. Nunca volvería a verla de nuevo. Pensaba que la rubia pudiera darnos algo fácil en la vida. Pero nunca me imaginé que ella tomara esos libros... ...y hacer una vida de su propia. Una vida que le ha llevado a mí. ...que se puede hacer todo un acierto porque le añade otra capa de humanidad al despiadado personaje. Además de la que ya habíamos visto en la Maldición del Perla Negra. Demostrando que a pesar de su actitud traicionera... ...en el fondo existe algo verdaderamente importante para él... ...más allá de sus intereses jodiciosos. Lo que se acentúa todavía más cuando llegan a la Isla Roca Negra. ...que es una representación del cielo estrellado. La cual es visualmente encantadora y le añade un toque maravilloso al sentido de la aventura. Las teorías e investigaciones de la joven astrónoma que finalmente dan frutos... ...son los que convierten a este el instante donde Karina tiene la oportunidad de brillar. ...el orgullo que Barbossa siente por su hija en este sagrado momento... ...es lo que le agrega una gran carga emocional a la Isla. Por mi padre. Yo... ...lo hice para él. Aunque se fue desarrollada. Yo papá. De la комнаie. ¿Cuáles las mis然os Перic experimentaron? ¡Gracias! Viva laitinga. Viva laición. Avada laición世界 yapıyor. Y Sweeten. Encontradores que siempre truyanüidos. Y aunque se practicare en una... ...el diseño tan original del triángulo... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Claro! Honestamente, siento un poco de pena por Lézaro. ¡Capitán! ¡Capitán! Pero el momento eleva su importancia cuando Karina descubre que Barbossa es su padre. Durante el encuentro con Sansa, Barbossa comenta que sería capaz de morir por proteger su tesoro. Solo que en ese momento tenía en mente otra clase de fortuna. El reencuentro con Karina le haría comprender que su verdadero tesoro era más valioso que las banalidades del oro y las joyas. ¿Quién soy de ti? Un tesoro. No todo tesoro es silver y gold, amigo. Como recuerdo que Karina conserve de su padre, no sea el de un traicionero pirata. Sino el del hombre que buscó enmendar su pasado... Y lo salvó a todos. Haciéndose realidad su predicción. Y la partida del emblemático Capitán llega en un momento adecuado. Y la partida del emblemático Capitán llega en un momento adecuado. Esto supone un significado dramático para todos. Inclusive para Jack, quien a pesar de su eterna rivalidad con Barbossa... ...y la palabra de su padre, Hector. La vida de los piratas, Hector. Barbosa. Mi nombre es Barbosa. La Fue de la Luz. La Fue de la Luz. La Fue de la Luz. Todos estos elementos mezclados le agregan un gran peso emocional a la escena. Porque a pesar de no decirse ni una palabra, proyecta a la perfección el amor reprimido por tantos años que Will y Elizabeth siempre habían querido expresar libremente. Convirtiéndose en un reencuentro hermoso y triunfal. Unión totalmente enternecedora. Supongo que a estas alturas ya Bootstrap cumplió un tiempo considerable ayudando a Will en el holandés. Y como este ya era libre de irse cuando quisiera, Will le dio permiso de abandonar al barco. Pero vamos, desperdiciaron la oportunidad. A pesar de todo esto y de la poderosa carga emocional que traía el cierre de En el fin del mundo. Me parece más que satisfactoria y justa la nueva conclusión para estos queridos personajes. Así. ¡Qué una verdadera silencio! ¡Vamos! ¡Vamos! Es que la gran aventura no solo reviviría finalmente su espíritu. ¡Sino devolvería la fe de su tripulación en él! ¡El control sobre su Perla Negra! ¡Y serviría como una gran enseñanza para el Capitán Jack Sparrow! ¡Ah! ¡El monstruo! ¡Que seguiremos las estrellas, Master Geos! ¡Ay, ay, capitán! Tengo un encuentro más allá de mi querido horizonte. ¡Aquí es el mar! ¡Ah! 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 ¿Gilotín? Suena francesa. Me encanta lo francesa. ¿Sabes que inventaron la mayonaise? ¡Esta es una referencia a una de las líneas eliminadas de la primera película! ¡Donde Jack emite un comentario similar! ¡Franco! ¡A las profundidades de lo que hubiera pensado de Paul! French. Básico latino, por supuesto. Inventores de mayonesa. ¡No hay mayonesa! ¡Suscríbete! ¡Es una canasta con dos cabezas dental! ¡Estas pertenecen a nada más y nada menos que los directores de la película! Joaquín Ronning y Aspen Sandberg. Normalmente... ...similar a lo que hicieron con Keith Richards... ...la película introduce a una de las figuras más reconocidas de la música... ...en un sencillo y simpático cameo, Paul McCartney... ...realizando el papel del tío Jack. Y para finalizar con los roles menores... ...Juan Carlos Bellido, quien fue el Capitán Español que aparece... ...al principio de navegando mareas misteriosas... ...regresa para interpretar a otro personaje... ...el fiel primer oficial de Salazar, el Teniente Lézaro. En aspectos técnicos, Los Muertos No Cuentan Cuentos... ...contó con un presupuesto módico en comparación con las pasadas entre ellas... ...por lo que varios del equipo técnico de la saga tuvieron que ser sustituidos. El trabajo de dirección de fotografía esta vez no fue conducido por Darius Wolski... ...sino por Paul Cameron, quien demuestra ser más que un digno sucesor... ...pues las tomas de los paisajes, las islas y escenarios... ...siguen estando a la altura de lo que se esperaría... ...presentando todo a través de una paleta de colores... ...que hace visualmente hermosa la experiencia. Los efectos especiales lucen bastante competentes... ...aunque debido a que Industrial Light & Magic... ...el equipo a cargo del CGI de las pasadas entregas no estuvo presente... ...es posible que algunas tomas no luzcan tan sólidas... ...si las comparamos, por ejemplo... ...con el magnífico trabajo en Davy Jones. Aún así, se las ingeniaron para proyectar varias cosas que... ...particularmente, encontré impresionantes... ...como es el caso del Clímax en la tumba de Poseidón. Pero donde el CGI se luce más... ...es en Salazar y la tripulación del Sigilosa María... ...con partes de sus cuerpos destruidas... ...como si fueran auténticos fantasmas. Mientras que la característica especial del temido capitán... ...es su largo cabello que se mueve en el aire... ...como si estuviera sumergido en el agua. Me recordó mucho a lo que hicieron con Eris... ...en la película animada de Dreamworks... ...Zinbad, la leyenda de los siete mares. Todo esto se combina con un gran maquillaje... ...que les da al look de todos los integrantes del barco... ...una mezcla de entre cadavéricos e incinerados... ...causado por las explosiones dentro del Triángulo del Diablo. Definitivamente una excelente y muy atractiva dirección de arte. Para la banda sonora, nuestro compositor favorito, Hans Zimmer... ...abandona la franquicia de los piratas... ...y pasa la antorcha a Geoff Zanelli... ...quien también colaboró con él en las piezas de las anteriores películas. Y no puedo expresar cuán contento me siento del trabajo que realizó... ...porque la música consiste en un gran número de poderosas melodías nuevas... ...fusionadas con icónicas y reconocibles tonadas de toda la saga... ...encontrando el equilibrio perfecto entre ambas... ...dándole a esta nueva historia el aire refrescante que necesitaba... ...después de la compilación de refritos de la anterior entrega. ...encontrarse a la segunda parte de los piratas de los piratas... ...que se ha ganado su puesto como otra de las grandes bandas sonoras de la saga. Sencillamente me dejaron enamorado las nuevas piezas musicales... ...entre las que sobresalen el nuevo tema del Capitán Sparrow... ...que le añaden un emocionante sentimiento aventurero a las situaciones... ...y que aparece cada vez que el astuto pirata realiza sus habituales... ...yacanismos. También tenemos el tema de Salazar y el Sigilosa María... ...el cual transmite un sentimiento de cólera y de crueldad... ...que le calza como anillo al dedo al inmisericorde matador del mar... ...haciéndonos saber que cuando suena le ha llegado la hora de morir a sus víctimas. Salazar y Gouside La vida de Hela La vida de Dosa La vida de Hela ...apoyando en el proceso la temática del respeto hacia los padres de Henry y Karim. En mi opinión, la pieza más bella de toda la película. Y continuando la tradición de la saga, la película incluye nuevamente una escena post-créditos que abre camino a nuevas continuaciones, a pesar de que la historia apuntaba a ser el cierre y la despedida de los personajes. En ella vemos a Will y Elizabeth dormidos y juntos, mientras que por la puerta de su habitación entra un viejo amigo tentaculoso del joven Turner. ¡Suscríbete al canal! Puede que se trate del fantasma de Jones, quien acosará a Will por ocupar su puesto en el barco, que es la teoría más sencilla. Mi segunda teoría dice así. Es cierto que el tridente de Poseidón fue destruido, y por tanto, se rompieron todas las maldiciones. Sin embargo, esto solo sería válido para los hechizos normales, pero el del holandés errante no es normal, es cíclico. Lo que significa que aunque Will haya sido relevado de sus deberes, aún debe existir alguien que tome las riendas del holandés errante. Razón por la que su anterior capitán, David Jones, es traído a la vida. Y como bien sabemos... El hombre tánchez debe siempre tener un capitán. ¿Habrá algo de certeza en mi planteamiento? Tendremos que esperar hasta una siguiente continuación para averiguarlo. Piratas del Caribe No obstante, existen oportunidades que desperdiciaron y algunos descuidos notables en el guión, que si tan solo le hubieran prestado más atención, tal vez tendríamos un filme que alcanzaría la excelencia. A pesar de esto, creo que los pros superan a los contras, y me atrevo a decir que es una continuación digna de las tres primeras películas. Me siento más que satisfecho con el resultado, y me intriga saber lo que pueden hacer para futuras entregas. Las cuales, esperaré ansiosamente. Valoración 4 de 5 Piratas del Caribe, Los muertos no cuentan cuentos, fue recibida con críticas negativas por parte de la prensa especializada. Algunos definiendo la fórmula del filme, gastada o que no toma demasiados riesgos. Tampoco faltaron los que nuevamente consideraron la trama complicada o incoherente. Otras críticas fueron más condescendientes con el filme. Entre las que fue llamada un espectáculo cómico altamente entretenido, por comprender los elementos que hacían tan buenas a las primeras tres películas y mezclarlos correctamente. Destacaron la interpretación de Javier Bardem como Salazar, a quien se le aplaudió por ser un villano dimensional. También fue alabada por sus efectos especiales, haciendo hincapié en la tripulación del Sigilosa María, que impresionaron al punto de creer que merecen una nominación a los Oscar. A nivel financiero, la película tuvo una recaudación mucho más modesta, apenas superando las cifras obtenidas por La Maldición del Perla Negra en 2003. Y aunque en teoría no se considera un fracaso de taquilla, el resultado fue impactantemente inferior a los números millonarios alcanzados por las pasadas tres entregas. Al no cumplir con las expectativas financieras, el productor de la saga Jerry Bruckheimer comentó en una entrevista que el futuro de la saga dependerá de cuán bien se venda la película en formato casero, sea DVD o Blu-ray. Formando parte del contenido complementario de este universo, se filmó durante la producción de El Cofre de la Muerte y En el Fin del Mundo, un corto llamado Historias del Código Casadas, cuyo libreto estuvo a cargo de los mismísimos Ted Elliot y Terry Rossio, los guionistas originales de las primeras cuatro películas. En dicho corto, las inolvidables Scarlet y Giselle, de nuevo interpretadas por Lauren Maher y Vanessa Branch, preparan sus vestidos de boda para casarse con el Capitán Jack Sparrow, ignorando que todo es parte de una artimaña del astuto pirata, pues su intención era incluirlas a una subasta de prostitutas donde se pelean por la atención de un montón de piratas lujuriosos. La historia pretende explicar por qué ambas damas se molestan con Jack cuando éste llega a Tortuga junto a Will. Así como aspectos de menor importancia, como el motivo por el que Cotton termina mudo, quien en este corto es interpretado una vez más por David Bailey. Y si alguno de ellos habéis hablado una palabra de esto, voy a tener tu lengua. ¡Ajá! ¡La palabra es la palabra! ¡La palabra es la palabra! ¡Ajá! 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 La cual��amos algunas capas de las noches del Parque del Parque del Parque del Parque del Parque de los Parque del Parque. ¡Ajá! Si lo haces siempre, el perla no va a mover. La maldición del tesoro de Cortés está inspirada en el discurso inicial del parque, sobre cómo aquellos avariciosos serían hechizados. Seguro bien, digo yo. ¿Quién sabe cuándo esa maldición... ...que caerá a los maldiciosos de este hermoso hermoso? La maldición del parque está inspirada en la atracción que bebía de una botella. La maldición del parque está inspirada en otra situación de la atracción... ...en la que se atraviesa por una tempestad. El oro de Cotton dice una de las icónicas frases del parque. No hay nada más que quiera. 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 ¡Atráganse, pongapas mis Battle forges! ¡Atráganse nuestros polices, pongapas misilla roja! ¡Aquí! Esta parte originalmente fue concebida para La Maldición del Perla Negra, pero se optó por su omisión durante la fase de edición. El Cofre de la Muerte además sería la primera película que estrenaría la, por aquel entonces, nueva introducción de Walt Disney, que a fecha de hoy se sigue utilizando. La Maldición del Perla Negra La Maldición del Perla Negra Puedes no sobrevivir para pasar este camino de nuevo, y estas serán las últimas palabras amigables que le dices. Ahora, proceda a tu mismo riesgo. Estas serán las últimas palabras amigables que le dices. Puedes no sobrevivir para pasar este camino de nuevo. ¡Aquí! 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 Puedes no sobrevivir para pasar este camino de la tierra. ¡Aquí! ¡Ya le digo! ¡Aquí! 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 El cadáver de Ponce de León en el barco tambaleante está basado en el set del parque donde hay un esqueleto que yace en su cama, observando su mapa con una lupa. Además de la famosa frase de los muertos no cuentan cuentos, expresada por Salazar. Los hombres no cuentan cuentos. Se convertiría en el icónico Perla Negra, aparece durante el flashback de la historia de Salazar, y este es nada más y nada menos que el nombre del barco pirata que ataca al puerto dorado en la atracción temática. Finalmente, el cortometraje Historias del Código, Casadas, está obviamente inspirado en el set de la atracción donde hay una subasta de prostitutas. Se puede ver exactamente el mismo letrero y la preferencia de los piratas por la dama pelirroja Scarlet. 20 para el rato dorado. ¿Soy oigo 30? 30. 30. ¿Soy oigo 40? ¡Estoy 40 para el rato dorado! ¡Papá hacia atrás, ¿no se sienta? ¡Nos queremos el rato dorado! ¡Nos vemos el rato dorado! ¡Mira tu cargo, cariño! ¡Mira tu lado dorado! ¡Nos vemos el rato dorado! ¡Nos vemos el rato dorado! ¡Suscríbete vuestros colores, cabrón dorado! ¡No hay necesidad de expulsar tu superestructura! ¡Utiles para el fondo musical de estos videoanálisis! Si están interesados, les dejaré el link en la descripción para que puedan descargarlas. También recuerden que ya están disponibles las versiones extendidas de El Cofre de la Muerte y En el Fin del Mundo, editadas por mí. Las cuales incluyen 15 minutos cada una de material nunca antes visto. Podrán encontrar más detalles de la misma y el link de descarga en mi blog, el cual dejaré en la descripción del video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.